¡Ya! ¡Ay! ¡Yerro! ¡Ay, chiquilín! ¡Ven pa' acá! ¡Sos gandalla tú, cabrón! Ese que vemos ahí tragando es el macho. ¡Puta madre! ¡Está guardiaron la pinche hierba esta, güey! ¡Qué rápido! ¡Puta calor! ¡Qué culero! ¡Coman las dos, babosas! ¡Ese pinche trago no comparte! ¡Ay! Voy a abrir la pinche jaula. ¡Ni te vayas a salir, puto! ¡Yale, la otra no seas cabrón! ¡La tal pinche puta, porno! ¡No se arrojó ya! ¡Ya vea! ¡Uy! ¡Ya se acabaron el cilantro! ¡Ah! ¡Me han quedado en el cilantro! ¡No! ¡Por que el huerga es pinche gandalla! ¡Pinche gordo! ¡Por eso está así, güey! ¡Ven, putita! ¡Comete esto antes de que te ganen! ¡Ven, verga! ¡O tú lo quieres, pues bien! ¡No! ¡No le des a ese, güey! ¡Quien puta gordo, cabrón! ¡Ese pinche gordo! ¡Me he dicho placa! ¡Comete esto rápido, pendeja! ¡No se lo va a ganar porque no se lo está dando todo el... ¡Rápido, pendeja! ¡Ahí está! ¡Ahí abajo hay uno! ¡Ya sé! ¡Pero te cierro la puerta porque es pinche gordo como que está muy cerca de la salida, güey! ¿Qué va a hacer? ¡No sé! ¡Pero las tortugas se ven como que también tienen hambre! ¡No, no mames! ¡No tienes que salir mi pijama, güey! ¡Voy a subir esa madre a internet, güey! ¡Tú solito te deslaste! ¡No, tú estás! ¡No! ¡Soy andás allá! ¡Qué culero! ¡A ver! Oye, te traigo más pinche gordo ¿Pinche gordo? Mejor traerle una pinche birramejada, güey ¡Pone pa' buscar! ¡Más majos! ¡Pone pa' buscar este bote, mamá! ¡No mames! ¡No se puede quitar esa madre! ¡Sí, cómo verga! ¡No empújalo para atrás, no me dice, güey! ¡Idiota, güey! ¡Comida, pendeja! ¡Wee! No me dejen con la mano así, puta. Y me voy a cantar. Dejenlo con la mano estirada. Ay, mira, ahí viene la hembra a comer. Esperemos que sea hembra. Falta que sea un pinche macho putito, güey. ¿Como tú? No, verga, como tú. Que dicen que les pareces a... Los dueños se me parecen. Eh, eh. Las cosas se parecen a sus dueños. No me agraves a mí, pendejo, eh. Ya te agraves. No, mames, verga, yo quiero ser anónimo, güey. Eh, y, güey, no me des el trabajo. Órale, pendejo. Mira. Comida, güey. Llevas dos minutos, güey. Me hable verga, güey. A mí no. Me hable verga, güey. Vas a aburrir a la gente con este pinche video. Me hable verga, güey. Este pinche video muestra... ¡Ay, puta! Oh, vamos a... Me mordió la idiota, güey. Ah, pues muestra como... Mis iguanas son dóciles, güey. El otro pendejo está perdiendo de la comida, güey. El comparte es que le echaste veneno a la comida. Ah. Ah. Lo que pasa es que le quiere dejar comida a su hembra. El agua que está así. Date, güey. Cometelo de ahí, güey. Mira pinche iguana pendeja. Ya. Quítate, güey, güey. ¿Estás grabando los albares? Sí, es la tortuga. La otra pinche bola de tortugas. ¿Se chingaron a las otras tortugas? Me animamos ríos. No sé, güey. Falta si hayan escapado. ¿Quién sabe? Pero me desaparecieron tres tortugas. Ah, no. Dos. Bueno, la más chiquita sí se murió, güey. Las caronas se las comieron. Pero... La otra, güey. Como que es el chingón gato. O sea, güey a la verga. Por lo visto tienen hambre las cabronas. Tortuga perro. Ven Bobby. Bobby. Muerte mi puta. Uy. Ven, Angie. Salte. 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 Salte para afuera. Vamos a que para dentro. Angie. Ven, pinche tortuga. Esta tortuga va a ser mamá, güey. Vamos a que Sprig. Pwede naraví. Se guardian tal pe ranking. Adjo Impacto habrá que bland source del camino, pero no hay gas. Gracias.